Les diré lo que yo pienso con respecto al amor Es un juego donde pierde el mejor apostador Yo juraba que en la vida nunca me iba a enamorar Pero de repente un día un amor me hizo llorar Muchas veces el amor se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió una cita clandestina? Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Tantas cosas me han pasado Es por eso que yo soy Un poquito desconfiado para dar el corazón Yo juraba que en la vida nunca me iba a enamorar Pero de repente un día un amor me hizo llorar Muchas veces el amor se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió una cita clandestina? Mucha gente jura amarse para toda la vida Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol Cambiará mi suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando y no volverán La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viven en mi piel Tu recuerdo tierno en mis noches tristes tienen gusto a miel La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca, nunca más La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Nunca, nunca más La pasión y vida Que me dio tu amor 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 Es tu amor Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rotó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo De por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rotó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Y el recuerdo de tu amor 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 Quiero vivir contigo Vivo esperando a que amanezca el día En que estés conmigo Y seas mía Quiero dejarlo todo E ir a buscarte Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Pase lo que pase Pase lo que pase Junto Junto a ti en las alegrías Y en las penas Hasta quedarme Sin sangre en las venas Y por ti morir Si preciso fuera Junto Junto a ti en las alegrías Y en las penas Hasta quedarme Sin sangre en las venas Y por ti morir Si preciso fuera Si preciso fuera Si preciso fuera Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba Cada piba Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá Tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Tierno amanecer Tierno amanecer ¡Gracias por ver! Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento Cuando se acerca y te sonría, nunca lo dejes escapar Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento Tú solo aprendes a conocerlo para tu bien ¿Tú sabes algo de amor? Sí, un poquitito, escúchale, siempre hay que atacar En el amor nunca hay que rendirse En el amor nunca hay que dejar En el amor que alguien te pueda sorprender Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento Cuando se acerca y te sonría, nunca lo dejes escapar Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento Tú solo aprendes a conocerlo para tu bien Así Porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento Tú solo aprendes a conocerlo, tú solo aprendes a conocerlo para tu bien En el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento Cuando se acerca y te sonría, nunca lo dejes escapar Porque el amor no es un invento, porque el amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento Tú solo aprendes a conocerlo, tú solo aprendes a conocerlo para tu bien Alguien cantó una canción que yo pude escuchar En esa calle desierta cerca de mi hogar Cuántos recuerdos traía mi vieja alcoba Testigo nudo de aquella pasión Alguien hace mucho tiempo también la cantaba Cuando sentía mis brazos a tu alrededor Fueron momentos felices que nunca volvieron Tan solo ahora con esa canción Tantos recuerdos, viejos recuerdos Que nunca el tiempo pudo borrar Hoy día no escucho aquella voz desafinada Aquí en mi hogar La 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 Tantos recuerdos, viejos recuerdos Que nunca el tiempo pudo borrar Hoy ya no escuchó aquella voz Desafinada aquí en mi hogar ¡Gracias! Siempre te enamoras en primer lugar Y terminas por llorar Sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer romántica Dulce piel, piel romántica Sé que tienes penas, sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer romántica? Dulce piel, piel romántica Pero cuando amas algo sale mal El amor te hace temblar Siempre te enamoras en primer lugar Y terminas por llorar Sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer romántica Dulce piel, piel romántica Sé que tienes penas, sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer romántica? Dulce piel, piel romántica Sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer romántica Dulce piel, piel romántica Sé que tienes penas, sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer romántica? Dulce piel, piel romántica Dulce piel, piel romántica Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Si no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada Diciéndose a todo esa niña Si no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado con la verdad Con el amor de los demás Si en verdad me quieres Yo ya no soy esa que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre horas Encuentra en la playa Esa niña Si no, esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventuras Amigo pon guardia a toda tu casa Yo no soy esa que pierde esperanzas Yo no soy esa que pierde esperanzas Piénsalo ya No Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdonas Esa niña Si no, esa no soy yo 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 A él A él Tú te entregas a él Perteneces a él Aunque él no esté aquí Lo ves En mi canto llegar Y me haces pensar Que yo puedo ser él Y desgarro mis labios Mordiendo la rabia De pensar que a él Perteneces mi bien Vas en tu alma de niña Presiento un diablillo Que ríe de mí Quizás Yo debiera escapar Nunca mía serás Perteneces a él Perteneces a él Niña Niña Presiento un diablillo Niña Que ríe de mí Quizás Yo debiera escapar Nunca mía serás Perteneces a él 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 A él A él Tú te entregas a él Perteneces a él Perteneces a él Aunque él no esté aquí Lo ves Lo ves En mi canto llegar Y me haces pensar Que yo puedo ser él Y desgarro mis labios Mordiendo la rabia De pensar que a él Perteneces mi bien Vas en tu alma Vas en tu alma de niña Presiento un diablillo Que ríe de mí Quizás Yo debiera escapar Nunca mía serás Perteneces a él Y desgarro mis labios Mordiendo la rabia De pensar que a él Perteneces mi bien Mas en tu alma de niña Presiento un diablillo Que ríe de mí Quizás Yo debiera escapar Nunca mía serás Perteneces a él Perteneces a él Perteneces a él Perteneces a él No sé por qué será que te amo tanto No sé por qué será que te amo así No sé por qué será que estoy sufriendo Si tú me quieres como yo a ti No sé por qué será que te amo tanto No sé por qué ya ni puedo dormir Pensando que debes estar haciendo Tal vez divirtiéndote olvides de mí Locuras tengo contigo Locuras tengo contigo Locuras tengo de amor Loquito se está volviendo Poquito a poco mi corazón Locuras tengo contigo Locuras tiene mi voz Que en la soledad Que en la soledad te nombra Con ansias y desesperación Locuras tengo contigo Locuras con tu mirar Locuras con tu sonrisa Locuras tengo cuando no estás No sé por qué será que te amo tanto Si yo en la vida nunca quise así He presumido que al amor le escapo Pero contigo en tu trampa caí No sé por qué será que te amo tanto Que hasta de celos me he puesto a llorar A mis amigos ya no los frecuento Y extrañados piensan que me pasará A mis amigos ya no los frecuento Y extrañados piensan que me pasará Locuras tengo contigo Locuras tengo de amor Loquito se está volviendo Poquito a poco mi corazón Locuras tengo contigo Locuras tiene mi voz Que en la soledad te nombra Con ansias y desesperación Locuras tengo contigo Locuras tengo contigo Locuras con tu mirar Locuras con tu sonrisa Locuras tengo Cuando no estás Dicen que somos dos locos de amor Que vivimos de espaldas al mundo real Pretendiendo lograr De la gente un favor Que nos dejen querernos en paz Tienen envidia de vernos así Abrazados y alegres cruzar la ciudad Y quisieran cortar este amor De raíz Que ellos nunca pudieron lograr Yo sin tus labios Me muero de cero Sin los míos también Tú no puedes estar Nos queremos los dos ¿Qué le vamos a hacer? Si la vida nos quiso contar Tengo mis ojos Tan llenos de ti Que en mi cuerpo, cariño No queda un rincón Donde no mandes tú Este amor que pedí Es el pulso de mi corazón Solo en tus brazos me siento feliz Y me duermo despierto con dulce quietud Escuchando a compás Sonreír junto a mí El aliento de tu juventud Y dicen que somos dos locos de amor Que vivimos de espaldas al mundo real Pretendiendo lograr de la gente un favor Que nos dejen querernos en paz Verdad Suiva La vida Suivia Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas los dos somos culpables No quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino Deja que mi cariño sea tuyo y nada más No puedo convencerme que todo ha terminado Pasaron tantos años y todo para qué Un triste desengaño que tiene uno en la vida Le da la despedida llorando a quien se fue El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad El amor y la felicidad Te quiero y qué Qué va a pasar Qué vas a ganar Con tirar mi querer Te quiero y qué Qué va a suceder Qué voy a perder Humillándome a ti Te quiero y qué Puedes pregonar Que por ti lloro Yo no lo negaré Tú sabes bien Tú sabes bien Que la vida es así Que algún día pues Tengamos que morir Pues para qué Presumir de poder De riquezas y lujo Si en el más allá Si en el más allá Ya no te servirá Te quiero y qué Quién lo va a impedir Si mi amor es puro Lleno de bondad Ni tu vanidad Tu gente y tu mundo Ni tu vano orgullo Sé que no podrán Sé que no podrán Te quiero y qué Sigamos así Tú me haces sufrir Yo te doy mi amor Te quiero y qué Te quiero y qué Te quiero y qué Qué va a pasar Qué vas a ganar Con dejar mi querer Te quiero y qué Te quiero y qué Qué va a pasar Qué vas a ganar Con tirar mi querer Te quiero y qué Qué va a suceder Qué voy a perder Humillándome a ti Te quiero y qué Puedes pregonar Que por ti lloro Yo no lo negaré Tú sabes bien Que la vida es así Que algún día pues Tengamos que morir Pues para qué Presumir de poder De riquezas y lujo Si en el más allá Si en el más allá Ya no te serviré Te quiero y qué Quién lo va a impedir Si mi amor es puro Lleno de bondad Ni tu vanidad Ni tu vanidad Ni tu vanidad Tu gente y tu mundo Ni tu vano orgullo Sé que no podrán Te quiero y qué Sigamos así Tú me haces sufrir Yo te doy mi amor Te quiero y qué Te quiero y qué Te quiero y qué Te quiero y qué Qué va a pasar Qué vas a ganar Con dejar mi querer Tu pelo en la noche Mi refugio es Tus ojos luceros En mi amanecer Y tu boca fuente En la que he cansado En la que he cansado Yo apago mi ser Y si a veces me notas Un poquito triste O te hago algún daño Sin saber por qué Comprende que dentro Tengo a un niño triste Que teme perderte Sin saber por qué Y al verte así Rondando a solas Por mi hogar Tus ojos mansos Tu ternura Tu mirar Me da en pensar Que tal vez Dios Equivocoso Demasiado para mí Y me dan ganas De llorar Me da en pensar Que tal vez Dios Equivocoso Demasiado para mí Y me dan ganas De llorar Cuando entre mis brazos Te quedas dormido Se me hace mentira Que yo pueda ser El dueño absoluto De tanta hermosura Y lloro en silencio Sin tener por qué A veces quisiera Decirte mil cosas Que yo en los silencios Me suelo guardar Pero es que mi vida Me inhibe tu calma La mansa manera De darme la paz Y al verte así Rondando a solas Por mi hogar Tus ojos mansos Tu ternura Tu mirar Me da en pensar Que tal vez Dios Equivocoso Demasiado para mí Y me dan ganas De llorar Me da en pensar Que tal vez Dios Equivocoso Demasiado para mí Y me dan ganas De llorar En la tibieza De una noche oscura Nos amamos En un lecho De rosas Sin espinas Fuiste mía La gente dice Eso es pecado Pero un pecado De amor El sagrado Porque te quiero Y me quieres Porque los dos Nos queremos Y seguiremos unidos Aunque nos llamen Perdidos Que saben ellos De amores Si nunca los han tenido Que saben de corazones Que aman y dan cariño No saben nada De nada Y nos llaman Los perdidos Porque te quiero Y me quieres Porque los dos Nos queremos Y seguiremos Y seguiremos unidos Aunque nos llamen Perdidos Que saben ellos De amores Si nunca los han tenido Que saben de corazones Que aman y dan cariño No saben nada De nada Y nos llaman Los perdidos Has llegado tarde a casa Y te he visto Y te he visto muy feliz Me has mentido Y me he callado Porque sé que es mejor Dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada Que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Miénteme Miénteme Porque solo así Ya harás saber Que aún nos podemos Entender Miénteme Que tus ojos Dile la verdad Miénteme Hace tiempo Hace tiempo que ocultamos Cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos Por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido La aceptamos los dos Cualquier cosa Cualquier cosa Si es importante Antes que decirse adiós Miénteme Porque solo así Ya harás saber Que aún nos podemos Entender Miénteme Que tus ojos Dile la verdad Miénteme 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 Porque solo así Ya harás saber Que aún nos podemos Entender Miénteme Tus ojos dicen la verdad y aún te ves Para que no me olvides y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo Para que no te olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Para que no me olvides y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas, que cada día dirán te quiero Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias y te tendré para siempre un tiempo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Amigo mío, esta noche Te invito a brindar por ella Que los amores se marchan Y los amigos nos quedan Pero quien iba a decirlo Que cosas tiene la vida Habiendo tantas mujeres Nos hizo amar a la misma Estoy entre la espada y la pared Amando a los dos a la misma vez No sé qué es lo que quiero ni debo hacer Porque yo estoy viviendo un amor de tres Estoy entre la espada y la pared Entre el amor de amigo y el de mujer Si ya no vuelvo a verla la perderé Si sigo junto a ella lo pierdo a él Estoy entre la espada y la pared Amigo mío, no quiero Luchar contigo por ella Dejemos que el tiempo pase Que sea lo que Dios quiera No hay quien pueda en el mundo Callar a los sentimientos El que prometa olvidarla Seguro está mintiendo Estoy entre la espada y la pared Amando a los dos a la misma vez No sé qué es lo que quiero ni debo hacer Porque yo estoy viviendo un amor de tres Estoy entre la espada y la pared Estoy entre la espada y la pared Entre el amor de amigo y el de mujer Si ya no vuelvo a verla la perderé Si sigo junto a ella lo pierdo a él Estoy entre la espada y la pared Amando a los dos a la misma vez No sé qué es lo que quiero ni debo hacer Porque yo estoy viviendo un amor de tres Estoy entre la espada y la pared No sé qué es lo que quiero ni debo hacer No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capriccio fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí Y aún algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé En tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Mas este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Mas este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura Y mis manos en tu cintura Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano Una flor en tu ventana O que algún violín gitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la carterera De algún cine continuado O tal vez mirar vidrieras Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo Ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Ay mira que te propongo Te propongo Un amanecer cualquiera Aferradas en mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo Yo no te propongo Ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Lo tengo para darte tan solo cosas buenas Lo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo Que me quieras Te propongo Por seguirme Por seguirme a mí Tú que me diste sueños Y me diste paz Y que estuviste siempre Cuando te llamé Yo No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité No 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 pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije amar Te lo sentí Equivocado No Sé que te amé Hoy En el vacío En el vacío Que mi vida es Como quisiera Quisiera volver Volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Yo No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité Y ahora que estoy solo En el silencio De este cuarto vacío Recuerdo todas nuestras cosas Nuestro primer encuentro Nuestro primer día Nuestro primer beso Nuestras primeras caricias Tu orgüenza y la mía Y tu risa Y tu risa No No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije amar Te lo sentí Equivocado No sé que te amé Hoy En el vacío Que mi vida es Como quisiera Volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Como quisiera Volverme a empezar Pero yo nunca supe más De ti Yorra, yorra, corazón Que ya todo me da igual, amor, ¿con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Llora, llora, corazón, qué silencio, qué dolor, amor Qué soledad Hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer Otros ojos miras al querer Si fuera como ayer, cuando el amor nació Besándonos la lluvia nos mojó Soñar ya nunca más con flores y champán Y el fuego calentando en el hogar Llora, llora, corazón, que ya todo me da igual, amor, respóndeme ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Si fuera como ayer, cuando el amor nació Besándonos la lluvia nos mojó Soñar ya nunca más con flores y champán Y el fuego calentando en el hogar Por eso llora, llora, corazón, amor, con quién estás Llora, llora, corazón, amor, respóndeme Llora, 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 corazón, amor ¡Gracias! En la primavera del mar, que el sol es el caporal, y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal, dicen que hay turos azules en la primavera del mar. ¡Háblame del mar, marinero! Si es verdad lo que dicen de él, desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. ¡Háblame del mar, marinero! Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. ¡Háblame del mar, marinero! Dicen que el barco navega, enamorado del mar. ¡Háblame del mar, marinero! ¡Háblame del mar, marinero! Dime si es verdad lo que dicen de él. ¡Háblame del mar, marinero! Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. ¡Háblame del mar, marinero! 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 Háblame del mar, háblame Como quisiera decirte Algo que yo voy aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos Tan profundos? Y aquel fuego De tus labios Que eran míos El licor que bebo Abre mis heridas Me emborracha Y más te quiero todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás? Gitana mía Es esta mi canción Desesperada Que te llama Y que te busca En todas partes Pero dónde va De ti Ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas ¿Dónde están tus ojos Tan profundos? Y aquel fuego Y aquel fuego De tus labios Que eran míos El licor que bebo Abre mis heridas Me emborrachas Y más te quiero todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás? Gitana mía Es esta mi canción Desesperada Que te llama Que te llama Y que te busca En todas partes Pero dónde va De ti Ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Paga su destino ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó Mientras me dormí Mientras me dormí Se los llevó Lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó Mientras me dormí Se los llevó Lejos de aquí Buscándolos Salí de mi casa Perdido y sin saber Dónde ir De pronto apareciste Te oí decir mi nombre Y luego te acercaste Hasta mí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó Mientras me dormí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? Mientras me dormí Mientras me dormí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño mi amor? Que voy a enloquecer Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino, me lleva hasta el final Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tan solo quedó al fin El viejo maniquí donde probabas tú La cera y el chifón La cera y el chifón Que llamó la atención A todo aquel que vio tu cuerpo de princesa Y ahora quedo allí Tirado en un rincón En el viejo desván Guardando la emoción De cosas que no están Y vuelvo a recordar Las horas de tibieza Y creo revivir En lo cuyo y venir Tu cuerpo de mujer Buscando por doquier El nuevo figurín Para poder lograr Decorar tu belleza Y yo desde un rincón Contemplo tu actuación Tratando conseguir Con gran preocupación Algún nuevo color Que luego te pondrás Y lucirás coqueta Las lágrimas empañan La visión Y veo en el rincón Del viejo maniquí Aquella Que yo quise Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste Las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas Que yo trabajaba Luchando sin descanso Para darte mi abrigo? ¿O acaso ¿O acaso no entendiste Todo? Te di mi sangre Mis sentidos Mis caricias Y tú Todo lo tomaste Y me nublaste Más Más cuando te pedí Un poco de amor Tú Sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme Devuélveme el amor Dame la vida Dame la vida Que te di Dame los sueños Devuélve el corazón Aquí a mi pecho Que ya vacío Y ya deshecho De llorar Se acuerda hoy de ti Dame el amor Dame la vida Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana brille más Portarán mi destino Porcarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un hogar Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Lejos de aquí Con mis manos Y con tu amor Lograré encontrar Otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Me voy Pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol Donde el sol Cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Lo que nos es querido Segunda-me destino Lo que nos es querido Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor dónde irán Desde aquel día Y de noche con quién soñará Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Ninguno de los dos hacemos nada Por volver Y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos recordaremos El ayer Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y nos queremos Desde aquel día Que te pones llorosa Cuando te acuerdas De mí Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti No me importa No me importa Ni interesa La tristeza De tu amor Hoy me lloras Y te quejas Mucho más Mucho más Te lloro Y te lloro Yo te pago Yo te pago Con el oro Que tu alma Me pago Nuestro beso Nuestro beso Fue una historia Que en el agua Que en el agua Que en el agua Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti Te fuiste tú mi amor Y todo se quedó Sin luz y sin color Y ahora ya sin ti Es todo frialdad En esta gran ciudad En esta gran ciudad Te fuiste tú mi amor Y solo me quedé No sé si volverás Pero te esperaré Donde te conocí En esta gran ciudad El sol se me apagó Cuando debí partir El cielo no es igual Que cuando estabas tú Es toda oscuridad En esta gran ciudad Perdido voy amor Por calles de dolor Y donde quiero ir Y donde quiero estar Está llena de ti Y esta gran ciudad A veces paso Por cualquier lugar Donde contigo Fui tan feliz Y más que distintas son Las cosas ya sin ti Pues soy la gran ciudad Es solo un valle gris Quisiera ya no estar Quisiera no vivir O volverte a encontrar Como la primera vez En esta gran ciudad En esta gran ciudad Perdido voy amor Por calles de dolor Y donde quiero estar Y donde quiero ir Quisiera ya no estar Quisiera ya no estar Quisiera no vivir O volverte a encontrar Como la primera vez En esta gran ciudad En esta gran ciudad Y donde quiero ir Y donde quiero ir O volverte a encontrar En esta gran ciudad Y donde quiero ir Alza tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós. ¿No ves que nuestro amor se está muriendo? ¿No ves que afuera está lloviendo? Todo es un cuadro de dolor. Me ríe, así como yo, tal vez así disimulemos, pidiendo que algo nos queremos, todo será mucho mejor. Seca tus lágrimas con mi pañuelo, no ves que afuera está adorando el cielo. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel, es de adiós, es de adiós. Toma, alza de nuevo tu copa. Alza tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós. ¿No ves que nuestro amor se está muriendo? ¿No ves que afuera está lloviendo? Todo es un cuadro de dolor. Me ríe, así como yo, tal vez así disimulemos, fingiendo que algo nos queremos. Todo será mucho mejor. Seca tus lágrimas con mi pañuelo, no ves que afuera está lloviendo el cielo. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel, es de adiós, es de adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel, es de adiós, es de adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel, es de adiós, es de adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel, es de adiós, es de adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel, es de adiós. Llora, llora corazón, que ya todo me da igual. Amor, ¿con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Llora, llora corazón, qué silencio, qué dolor. Amor, qué soledad. Hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer, como tus ojos miras al querer. Si fuera como ayer, cuando el amor nació, besándonos la lluvia nos mojó. Soñar ya nunca más, con flores y champán, y el fuego calentando en el hogar. Llora, llora corazón, que ya todo me da igual. Amor, respóndeme. ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Si fuera como ayer, cuando el amor nació, besándonos la lluvia nos mojó. Soñar ya nunca más, con flores y champán, y el fuego calentando en el hogar. Por eso llora, llora corazón. Amor, comienzas. Llora, llora corazón. Amor, respóndeme. Llora, llora corazón. Búscame si tú lo quieres, llámame a viva voz. Más sabrás por lo presente Que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han hartado Un muñeco yo no soy Y todo aquello que te han amado Voy a mi alma en veneno Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mí me enerva Me siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Que ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ir a salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí Es para mí La más verde primavera La más verde primavera todavía no ha llegado No hemos encontrado todavía el tesoro más grande Ni el camino más corto La más hermosa canción No hemos comido todavía la fruta más madura Ni hemos bebido el mejor de los vinos Y estoy seguro Un poquito más Este mal tiempo no es eterno Pasará ya lo verás Si aún me quieres amor mío Quédate un poquito más Quédate conmigo un poco más Pues afuera en el cartín La rosa más hermosa aún no floreció Y yo amor mío Aún no te di todo lo bueno que hay en mí Aún no te amé ni te besé como yo sé No, no te vayas amor mío Quédate un poquito más Algo me dice que la suerte Cambiará no sé por qué Tras la tormenta el cielo aclara Brillará de nuevo el sol Serás la reina de la vida Cantarás y bailarás Y yo contigo bailaré y cantaré No, no te vayas amor mío Quédate un poquito más Este mal tiempo no es eterno Pasará ya lo verás Si aún me quieres amor mío Quédate un poquito más Quédate conmigo un poco más Pues afuera en el cartín La rosa más hermosa aún no floreció Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí, puedo soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separe ya de mí como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te siento Tu pelo al viento y tu tierna voz Le dan a todo su color Como la arena sabe reflejar Al sol, tu cuerpo al mío sabe completar Amor, pequeña piel no te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separe ya de mí como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman y perfuman Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Vuelvo a cantar Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a su nidal, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a su nidal, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. ¡Suscríbete al canal! Vete ya y agradezco el haberte conocido Te felicito el haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor, vete ya, vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto final Solo dulzura en mí no encontrarás Ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto ni un reproche final Solo dulzura en mí encontrarás Si tú lloras, lloraré, si tú ríes, reiré Vete ya, te agradezco el haberte conocido Te felicito el haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor, vete ya, vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto final Solo dulzura en mí no encontrarás Te felicito el haberte conocido Te felicito el haberte conocido Mis amantes Mis amantes quedaron atrás Después de ti no habrá nada Que llegue y añada En amor algo más Si tú te vas mujer Voy a envejecer Voy a envejecer Cansado y solitario De mi diario ver caer Un calendario lleno de ayer Será un calvario mi anochecer Y si tú te vas mujer Y si tú te vas mujer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si con tu despedida Se queda mi vida Perdida y prendida En un alfiler Y antes de ti no hubo antes Todas mis amantes quedaron atrás Después de ti no habrá nada Que llegue y añada En amor algo más Después de ti no habrá nada Que llegue y añada En amor algo más Si tú te vas mujer Me voy a romper Me voy a romper En un mundo perdido Me dio dormido Veré crecer Mi cuerpo herido Por el placer Que tú has cosido En todo mi ser Y si tú te vas mujer ¿Qué puedo hacer? Si con tu despedida Se queda mi vida Perdida y prendida En un alfiler Si tú te vas mujer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Al ver desesperado Que a mi costado No ha de volver Tu cuerpo amado Al atardecer Bajo el tejado Que me hizo ver Que antes de ti Que antes de ti No hubo antes Todas mis amantes Quedaron atrás Después de ti No habrá nada Que llegue y añada En amor algo más Después de ti No habrá nada Que llegue y añada En amor algo más No habrá nada No habrá nada No habrá nada No habrá nada